Por sacarlo, por sacarlo. No, 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 es que le chico lo joder. Ah, pero es un sapín. No, 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 pero tengo fobia. Sácamelo, sácamelo, sácamelo que me va a dar algo. Ay, no, 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 no. Sácalo, sacalo, tiralo, por favor. Ay, Dios, no, qué tal. Ay, por favor, sácalo rápido, asqueroso. ¿Y si es un príncipe? Déjate de joder, Emilio, por favor, sácalo. ¿Y si es un príncipe con plata y no salva? Terminalo, Emilio. Besalo, no, salí. Besalo, por favor. Besala, princesa. Salí, Emilio, dale un beso, dale un beso. Salí. Es un príncipe con plata. Es un príncipe con plata. Lourdes, llame a la policía. ¡Auxilio! ¡Sorite, salí! Lourdes, llame a la policía. Por favor, llame a la policía. ¡Auxilio! No, no, transformalo. ¡Viejo de mierda! ¡Sácalo, transformalo! ¡Sácalo! ¡No, los huevos! ¡No, los huevos te voy a dar!